Yo tuve la oportunidad de elegir mi destino, de seguir mis sueños y poder lograr lo que soy. Hay muchas personas que no tienen otra opción que dejarlo todo en un minuto. Sus seres queridos, sus pertenencias, sus sueños, todo. Ellos se ven obligados a dejar todo atrás y en un minuto pasan a ser refugiados. Toma un minuto de tu tiempo y ayúdanos a reconstruir sus vidas. Gracias.